¡Hola cuerpos serranos! Bienvenidos un día más a Pritiándole, el canal donde las señoras tenemos poderío y nos sentimos guapas y motivadas cada semana. En el vídeo de hoy, como estáis viendo, os voy a enseñar a combinar los pantalones de efecto cuero. Si habéis visto mi vídeo de la semana pasada, sabréis que he hecho purga recientemente en mi armario y que me he quedado con lo que más uso y más me pongo durante esta temporada. Y precisamente una de las prendas que más destacan en mi armario moreno son los pantalones de efecto cuero. Algunos me comentabais que no os atrevíais todavía con ellos, otros me decíais que los dejabais más bien para estar más arregladitas. Y yo hoy os quiero deshacer todos los mitos sobre los pantalones de efecto cuero. Quiero enseñaros diferentes tipos porque es un tipo de prenda que cada vez aparece de formas diferentes y no me enrollo mucho, así que ¡empezamos! Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que de esa purga, en la que aparté para donar, para regalar, para sortear, hay dos cosas muy importantes. Una es que estoy haciendo un sorteo cada día por Instagram de un vestido combinado con abrigos, con pendientes. Son 10 vestidos diferentes, 10 días diferentes y 10 ganadoras diferentes. Así que si queréis ganar alguno de los vestidos que os enseño por allí, id a mi Instagram a esta publicación para participar. Y otra cosa, la ropa que tenía a la venta, que ya os dije que se llevaron, ya está a la venta en Mikolet. Os dejo enlace, como siempre, en la cajita de descripción para que veáis nuevas prendas de mi armario por allí. El primer pantalón de efecto cuero que os enseño es este de aquí, que básicamente es un legging con un contorno slim, ¿vale? Ahí, bien pegadito. Yo utilizo mucho este pantalón porque es muy cómodo. Tiene la cinturilla elástica, el tejido del efecto cuero, digamos, adapta súper bien a la figura. No es nada incómodo. Ya os digo que hay mucha tecnología, creo yo, últimamente en este tipo de pantalones y cada vez sientan mejor y son más cómodos. Y este en particular, ¿cómo me lo suelo combinar yo? La primera y la que más utilizo sería con una sudadera. Por ejemplo, esta de tonos grises, totalmente diferente al tono del pantalón, para que haga un poquito de contraste, ¿vale? Y se vea más informal. Y, por supuesto, lo combino con unos buenos botines. A mí, últimamente, me está gustando mucho ponerme estos botinarracos así grandes porque no solamente se llevan mucho, sino que son muy cómodos y a la misma vez creo que compensan mucho mi figura, ¿no? Ya que soy grande, tener unos botines así más gordotes por abajo, pues también me compensan mucho más. Y, bueno, pues tal cual estamos ahora mismo con el buen tiempo, yo me cojo un bolso y me salgo a la calle. ¿Qué hace más frío? Pues la señora María se convierte en señora, literalmente, y como ya sabéis que me encanta el pelo-pelo, da igual que use sudadera, que yo me pongo un abrigo de diva. Y, bueno, este os lo enseñé hace muy poquito por Instagram. Es uno íntegramente negro, de pelo tengo un montón de abrigos, la verdad, y los utilizo mogollón incluso así para ir informal. Me parece que le dan un toque muy chulo a los looks. Y muy de... ¡Aquí estoy! Este en particular me lo suelo poner abierto, pero también tiene como un cordoncito pequeño porque es muy abombado para cerrártelo un poquito. Y, bueno, pues una va divina a donde sea, a tomar un café, a comprar pan, a trabajar, hasta cómoda. La segunda combinación que os enseño también es algo muy informal. En este caso me voy a conformar un casi total look en black, que sería, pues, poniéndome una parte de arriba, un jersey, que a mí me gusta mucho de punto así finito por la parte superior, y me quedaría con los botines. Pero en este caso lo que sí le añado es una chaqueta así tipo cazadora, que por cierto también tiene pelito, porque es que a mí me gusta el pelito. Y esta cazadora a mí me gusta mucho sobre todo para ir en la moto, o bueno, para cuando hace algo de frejete, porque la verdad es que abriga muchísimo. Y también lo que me gusta es que le da un toque de claridad a algo que lleve muy oscuro por abajo. Entonces sí que es una chaqueta que utilizo mogollón y que me gusta mucho para combinar con looks informales como este. Como veis seguiría siendo un look informal, pero es un conjunto que quizás tiene un aspecto un poco más básico, más neutro que el anterior. ¿Qué queréis más negro? ¡Po tomo más negro! Voy a cambiar la chaqueta por este guardapolvo negro, que ya me visteis en el vídeo con mi prima, que es una monería. Es de crespón, no abriga mucho, pero creo que viste también un poquito más. Entonces pasamos de la informalidad a algo que no llega a ser formal, pero está ahí a camino, ¿no? Esto sí sería totalmente un look en negro, pero sigo llevando zapatillas deportivas, ¿no? Que ahora mismo en los tiempos en los que estamos lo que necesitamos es estar cómodas. A mí este look me gusta mucho así, porque me parece que es un look para trabajar ideal. O sea, la gente que tiene que estar más o menos arregladita, pero cómoda a la vez, que no quieres llamar mucho la atención, quieres ir neutra. Me parece una combinación muy guay. Oye, vas media arregladita, pero con botines. Y esto lo veía yo mucho en Florencia, cuando vivía en Italia, que la gente se arreglaba mucho, ¿no? O utilizaba muchos colores neutros para aparentar un poco de formalidad, pero después por debajo llevaban zapatillas deportivas. ¿Cómo le doy un toquecito un poco más glamuroso? Bueno, pues vais a ver que todo es cuestión de accesorios, de zapatos. En esta ocasión utilizaría algunos pendientitos en dorado, sabéis que me gustan mucho los aros. Un medallón, sabéis que, bueno, el color dorado es que para mí viste mucho y me gusta mucho cómo queda. Casi todo lo que tengo de joyitas y de bisutería es de este color. Y por abajo lo que llevo son unas botas, que son negras, pero también tienen un poco de contraste en colores marrones, para seguir con la neutralidad, pero darle también un toquecito por debajo al look. Y así lo que consigo es tener un outfit, que es totalmente negro, pero que tiene un punto de claridad o de glamour, ¿no? Con los leggings de efecto cuero es mucho más fácil utilizar las botas por fuera que utilizarlo a lo mejor con un pantalón de esta tipología que sea más recto. ¿Por qué? Pues porque como se queda pegadito a la pierna, es más fácil encajarte la bota. Lo que yo, por ejemplo, como soy bastante ancha de cadera, lo que no haría sería un discontinuo de colores. Por ejemplo, no me pondría este pantalón en particular, que es tan slim con una bota marrón o blanca, que igual sí, ya vería la manera, pero creo que queda mucho más elegante con una bota que sea de los mismos tonos a lo que estás llevando. A ver si esto os puede dar alguna idea. Y yo, que no soy mucho de botas, la verdad, lo que sí me gusta utilizar con los pantalones slim son unos pequeños taconcitos, algún zapato de salón con un poquito de tacón. ¿Por qué? Pues porque creo que dejar al aire un poquito el tobillo también estiliza mucho más la figura. Y yo, en este caso, pues mirad, me lo voy a poner con estos tacones rojos, así voy, de negro, pero con el toque rojo en los labios y en los zapatos. Que podría utilizar un bolso rojo, que podría utilizar un bolso negro, pero bueno, el toquecito rojo está ahí. Y a mí, la verdad, es que me gusta muchísimo. Creo de verdad que queda súper, súper bonito. ¿Nos vamos a un segundo tipo de pantalón? ¡Vámonos a ello! Vamos a salir un poquito de lo que conocemos del mundo de los pantalones de efecto cuero, que parece que siempre tienen que ir así como que apretado. Y como os decía, si es que hay tantos tipos ya, como por ejemplo este de aquí. Esto es un jogger de efecto cuero, es decir, simula un pantalón de chándal, pero el tacto que tiene es de este efecto. Lo guay, que tiene bolsillos, que queda anchito, por lo cual es súper cómodo. Que tiene una gomilla que no aprieta nada en el tobillo, pero que a la vez estiliza un poquito ahí esa parte. Y por supuesto que tiene la cinturilla elástica. Para la gente grande como yo, a ver, no es un tipo de pantalón que estilice mucho, pero creo que es una forma de ir a la moda y de estar cómoda súper guay. Y la cámara es que no le hace justicia, ¿eh? Porque en persona es chulísimo. Bueno, pues a ver, yo este tipo de pantalón no me lo imagino, sin unas zapatillas deportivas. Y es con lo que más lo uso. La propuesta que os hago aquí es muy informal, pero tiene un toque juvenil muy chulo, ¿no? Que sería, pues con esas zapatillas deportivas, manteniendo algo básico y pegadito por arriba para contrarrestar lo ancho que es por abajo, me pongo una cazadora vaquera encima, tan chulísima como esta, en plan oversize. Y de hecho, me cojo un moñito porque creo que así le da un toquecillo también de más informalidad y demás. ¿Me habéis visto con este look por Instagram y también me habéis preguntado mucho? Recordad que todos los lazos los voy a dejar aquí debajo, ¿vale? Pero que estos son ideas. Y bueno, a mí esta combinación me encanta porque estoy muy cómoda, puedo ir a cualquier lado con esto, me cuelgo el bolso y estoy lista. Mírala, mírala, mírala ella, qué contenta con su Snoopy. Un segundo look con este tipo de pantalón más formal, me lo imagino yo, pues con un poquito de tacón. Ya conocéis mis tacones de vinilo, los transparentes que sirven para todo. Bueno, pues en este caso, he utilizado estos zapatos de tacón, estas sandalias, para darle esa finura al tobillo y al pie. Y por arriba he mantenido el body que llevo como algo básico, también os podríais poner una camiseta básica con una blazer en color negro. Y si os fijáis, también he terminado el look con pendientes, ¿vale? Con un buen par de perlitas así en las orejas y el resto de piercings para jugar ahí con la claridad de la cara y demás. Entonces, bueno, pues tendríamos un look en esa ocasión bicolor, con una sandalia por abajo que es bastante cómoda y que como look primaveral yo creo que funciona muy guay. Otro tipo de pantalón de efecto cuero sería este marrón que estáis viendo aquí, que en realidad parece un pantalón porque tiene su cinturón y todo, pero es otro legging. Lo único que es algo más ancho del primero que os enseñé, que queda más pegadito y que tiene bolsillos. Y este pantalón, como es un marrón así tan llamativo y tan fuerte, me gusta contrastarlo con algo, por ejemplo, muy diferente, como puede ser el blanco o como puede ser el negro y por eso le meto este jersey en color negro. Y además, como el cinturón se le puede quitar, pues oye, me lo cambio. ¿Qué le podemos meter a este pantalón? Este pantalón yo, por ejemplo, con botas no lo veo. Lo veo más con zapatillas deportivas o, como me gusta más, es con unas merceditas, unas bailarinas, unos zapatos planos. Las que he elegido son de un color beige, muy clarito y así vuelven a contrastar todo el look, pero quedándose en algo bastante neutro. Y además, como estos zapatos también son de efecto cuero, pues creo que también continúa mucho la textura del pantalón. Esto sería como que algo muy básico. ¿Qué le puedo poner por arriba? Pues, por ejemplo, la blazer en color negro. Creo que quedaría muy guay para alguien que va a trabajar y necesita estar arregladita, pero cómoda. Queda monísimo. Si vas a salir a la calle que hace fresquete y tal, pues te lo puedes combinar con un abrigo largo de lana como este precioso, que es un basiquísimo en el armario. O sea, si no tenéis un abrigo de lana en el armario, no sé qué estáis haciendo de cuerpos. Es otra prenda que te puedes poner con casi de todo. Y esta en específico, bueno, pues me gusta porque es muy larguita, me la compré hace muy poco y me encanta. Me parece algo que me va a durar mucho tiempo en el armario. Pero, ¿cómo haría este look algo más yo? Algo más María, más divina y más pelo, pelo. Pues evidentemente con un abrigazo en los tonos que llevo también. En negro combinado con marrón. Como este de aquí, que es de leopardo. Siempre tengo un abrigo de este tipo en mi armario. Un abriguito en animal print en estos colores. A mí me parece una fantasía y me encanta combinarlo de esta manera. O sea, es que me gusta mucho. Yo no puedo con mi vida. Yo necesito pelos los inviernos y tocarme y decirme ¡Ay, si es que estoy para comerme! Soy un peluche. Y el último tipo de pantalón de efecto cuero que os enseño es uno que es un poquito más ancho que es de estilo baggy. Es este que estáis viendo en color negro. Este es pantalón, pantalón que tiene su cremallera, tiene su... ¿Cómo se dice? Su botón arraco. Y tiene además la cinturilla elástica. Pero como veis no llega hasta abajo. Es de tipo tobillero como los vaqueros que se están llevando este año pero en efecto cuero. Tiene su bolsillito monísimo. Muy cómodo. Yo este pantalón me lo puse para la entrevista en Prime Video. Lo podéis ver por aquí con una camiseta negra por debajo y una blazer en color marrón. Pero os voy a enseñar otra combinación. En este caso utilizo un jersey blanco que me gustan a mí los jerseys blancos y cuántas faltas me hacen. Que ahora mismo nada más que tengo este y estoy como loca buscando más. Este en particular es uno de efecto croc que ya sabéis lo que me gusta a mí enseñar barriguita. Y en ese caso como llevo el body debajo si hago así y se me ve un poquillo de barriguita no me entra frío. ¿Vale? Entonces bueno me pongo yo mi jersey blanco pero es que ahora ¡Ay! Ahora me voy a poner yo unas botas pero unas buenas botas. Estas botas ¿Qué es lo especial que tienen? Bueno pues que ahí habrá gente a la que le quepa entera. A mí me suele quedar arrugadilla. Yo lo que he hecho es aprovechar esa arruga para remeter un poquito el pantalón por dentro que eso también lo podríais hacer con el pantalón de efecto cuero que sea algo más slim. Pero es que a mí me gusta mucho con estos pantalones porque mirad el resultado final. Queda el pantalón como que un poquito ancho la bota también ¿no? Parece que está todo como que anchito y por arriba el crop top que le da ese puntito de diferencia en las alturas al look que está muy guay. ¿Cómo lo podríamos combinar? Pues por ejemplo con una gran estola de color marrón para darle verticalidad al look y ir cual señora. Que también este tipo de estolas o de bufandas así de medio mantas os las podéis poner en plan rociera. Mira, mira, mira esta. Estás calentita, te cubre la espalda, te tapa un poco el pechamen y el culote. Yo creo que así quedas buenísimo la verdad. Y parece tú que llevas unas botas rocieras y unas tolas ¿eh? Que te va a tomar ahora mismo una copita de vino y a montacaballo. Por ahí se queda esa propuesta algo más diferente pero que creo que queda monísima y a la vez también bastante clásica aunque cada prenda no lo parezca. Y cuerpos, espero haberos dado alguna idea para vuestro cuerpo serrano, que os animéis con los pantalones de cuero, utilizarlos en diferentes ocasiones, a ir así muy modernas y muestras para adelante. Que no tengáis miedo a poneros lo que os dé la gana del estilo en que os dé la gana que todo esto son consejos que os doy desde mi experiencia y desde lo que estoy utilizando lo que más este invierno. Así que si te ha gustado el vídeo te voy a pedir que por favor que le des un like muy grande que me vas a ayudar un montón así y que si no estás suscrito a mi canal te invito a cerrar en el botón a racorrojo y a darle también al campanote para que YouTube te avise de mis vídeos nuevos. Recordad que en Instagram tenemos un sorteo activo hasta el 5 de febrero donde cada día sorteo diferentes vestidos y prendas de mi armario y sin más espero que estéis bien que os cuidéis que os mando un beso rojo enorme ya sabéis que se os quiere un montón y que por favor si queréis animaros si queréis que vuestros días sean lo más pintaros los labios de rojo que vais a ver la vida de otra manera que qué que cómo que sí amiga que lleves los labios de rojo chao chiquito la cosita música ay di oh ¡Suscríbete al canal!